¡Hey tal mi gente! ¿Cómo les va? Espero que bien, les traigo un nuevo video. Este domingo y lunes me acordé de esa película cómica que vi hace mucho tiempo, se llama ¿Y dónde está el piloto? ¿Dónde estaba el señor presidente de México cuando las calles se llenaron de millones? ¿Sí? De millones de mujeres que se manifestaron en todo el país por el hartazgo de violencia de la cual son un objeto. Aquí en México se habla de tres mujeres diarias asesinadas, pero la ONU estima que son diez mujeres diarias asesinadas. Voy a leer un comentario amable de una de mis primeras suscriptoras que me pidió usar mi canal para mandarle un mensaje a las mujeres. Amigo de Urgente B, permíteme por tu canal felicitar en el Día Mundial de la Mujer a todas mis compañeras mujeres verdaderas mexicanas fuertes que sin ser feministas somos capaces de sostenernos a nosotras mismas y hasta una familia completa, cuando por cosas del destino no tenemos un buen hombre a nuestro lado y como sea sacamos la casta para salir adelante. Aunque muchas veces es muy poco apreciada nuestra labor dentro y fuera de la fuerza laboral, y aún así no perdemos nunca la actitud de una mujer auténtica y femenina, imitada más nunca igualada. Muchas gracias Delia, está usted servida. Manifestaciones en México ha habido muchas, muchísimas, pero el valor o franqueza con la que los gobiernos las enfrenten es lo que distingue una de otra. Domingo 4 de julio de 2004, la marcha del silencio contra Andrés Manuel. En ese entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, la ciudad se vio inundada de secuestros, mismos que él negaba que fueran tantos, ni aceptaba que la violencia se estaba generalizando en la ciudad. Alejandro Encinas, su secretario de gobierno, dijo que eran maniobras de ultraderecha contra Andrés Manuel y acusó una campaña de las televisoras. López Obrador dijo que detrás de la manifestación estaban integrantes del PAN y grupos como el Yunque. Lopito simplemente se hizo ojo de hormiga, guardó silencio, pero la prensa lo presionó y reconoció la participación de las víctimas de la delincuencia y su derecho a manifestarse. Y seguía la cantaleta, hubo manipulación de la derecha y amarillismo de medios. ¿Les suena algo todo ese relato? 31 de agosto del 2008, Marcha Blanca contra el Crimen. El entonces presidente Felipe Calderón, después de la marcha multitudinaria por la ola de crímenes en el país, se reunió con los organizadores y del diálogo de esa reunión se lanzó un plan de 75 medidas para frenar la violencia que contemplaba la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad y reforzar las leyes para que los secuestradores cumplan las penas íntegras, evitar la puerta giratoria, hacer valer el Estado de Derecho. ¿Les suena algo? ¿Qué caso tiene negar lo que a todas luces es cierto? ¿La delincuencia en el país? ¿Por qué esconderse en titubear en la respuesta? El problema no se desaparece escondiéndolo, solo lo empeora. El escritor Carlos Monsiváis en el 2004 escribió en ese entonces Si frente a la inseguridad no aplazamos nuestras diferencias, nunca construiremos los espacios mínimos para el diálogo. Y después de la impresionante manifestación de mujeres el domingo, claro, en la mañanera antier, 9 de marzo, el emperador macuspano se vale de su estado de costumbre, se hace lo que hizo. Yo quiero felicitar a todas las mujeres que participaron en el movimiento. Las felicita como por qué o qué. No entiende que no es una celebración, no hay nada que celebrar, es una manifestación. Están expresando su descontento por la violencia y don Cacas verborrea que están en su derecho. Bla, 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 bla. Nuestra postura en todo el país por las manifestaciones de mujeres del día de ayer. Nosotros somos responsables y garantizamos el derecho que tienen todos los ciudadanos a la manifestación de sus ideas, a la libre manifestación de las ideas. Hombres y mujeres. Espérame tantito, nada de que hombres. La manifestación fue de mujeres. Trata por todos los medios de minimizar el tema mujeres, no darle la importancia. Negar lo fuerte de este movimiento no ayuda en nada. No vamos nunca a impedir que haya manifestaciones, somos respetuosos de los derechos que tenemos para ejercer a plenitud las libertades. Ayer hubieron marchas en casi todos los estados del país, en general, sin problema. Claro que no lo pudo impedir el gobierno de Cuarta. Trató por todos los medios de minimizar la marcha. Trató de desviar la atención con la venta de cachitos de la rifa del avión, recuerdan. Se negó una y otra vez a responder cuestionamientos como los que le hizo Frida Guerrera. No pudo contra la convocatoria, que hasta su esposa obligó, por así decirlo, a deslindarse del apoyo que ya había dado unos días antes a la marcha. El presidente está cometiendo uno de los más grandes errores, creo, de su sexenio. Descalificar un movimiento legítimo como el que se ha gestado desde la sociedad para reconocer la agudeza del problema de la violencia contra la mujer. No hay duda que le va a cobrar una altísima factura al presidente. Me parece que es paranoico pensar que un movimiento, por el solo hecho de que no está gestado en el gobierno por el presidente, tiene que estar inspirado por conservadores. Nada más alejó la realidad. Muchos de los promotores, o de las promotoras, para decirlo correctamente, iniciales de este movimiento, son personas que se han caracterizado por una visión progresista, por su activismo en favor de las mujeres y no tienen ninguna conexión con ninguna formación político partidaria, mucho menos con las que tradicionalmente el presidente llama de la derecha. El emperador macuspano no quiere entender ni con señas, ni con mensajes, ni con pruebas, ni con datos. Se limita a desestimar la realidad, respondiendo con agresiones o desviándose del tema. No esperábamos otra cosa de este llamado presidente. Desearíamos, claro, una respuesta convertida luego en hechos que lleven a la solución de los problemas que dieron lugar a esta enorme manifestación. Algún plan dialogado con las partes afectadas y el gobierno, partidos políticos, cámaras de diputados, senadores, organismos no gubernamentales. Organismos no gubernamentales. Definir el rumbo para combatir el problema. Pero no, don Caca fue muy reguloso en su respuesta a la problemática y dijo estas palabras. Resistimos, fue una trampa, una provocación. Somos distintos, no somos iguales. Están en contra nuestra, quieren que fracase. Es el conservadurismo, feminismo disfrazado, amplia cobertura. No pudieron los conservadores articularse. Y mira quién lo dice. Movimiento reaccionario, están moralmente derrotados al servicio de una minoría rapaz. No lo van a lograr. ¿Y las soluciones para cuándo? Los encargados del orden resistieron y no cayeron en la trampa de la provocación. Somos distintos. No somos iguales, están en contra nuestra. Y lo que quieren es que fracase. Es el conservadurismo disfrazado de feminismo. Y nunca tuvimos cobertura de los medios, como ayer. Televisa en vivo, Milenio en vivo. Todos no pudieron, los conservadores, articularse. Es un movimiento reaccionario. Están moralmente y políticamente derrotados al servicio de una minoría rapaz. No lo van a lograr. Y terminó diciendo que no hubo represión. Pues, ¿cómo podrías agarrar agarrotazos, a basurcasos, a ventarles gases a millones de mujeres en todo el país? Imposible. Imposible. Les voy a presentar varias imágenes de la magnitud del problema que ha causado este gobierno de cuarta. En el video pasado les dije que podría ser un fin de semana muy violento. Parecido a lo que pasó en Chile el año pasado. No me equivoqué del todo. No me equivoqué del todo. No me equivoqué del todo. No se va a caer, no vamos a caer, no vamos a tirar, no se va a caer, no vamos a tirar, no se va a caer. No se va a caer, no se va a caer. Y una más, y una asesina. Y una asesina. Y una asesina. Y una asesina. ¿Les pagó Calderón? ¿O la mafia del poder? ¿Para que salieran el domingo y el lunes a manifestarse? No inventen. El dólar se catapultó a 21 pesos con 72 centavos, devaluándose más del 8%. En automático la deuda de México ya subió. ¿Pagaremos más? El precio del barril de petróleo se desplomó, quedando en 24,43 centavos de dólar por barril de petróleo mexicano, de crudo mexicano. Para darnos una idea les informo que el 3 de enero, día de mi cumpleaños, el barril mexicano estaba casi en 59 dólares. Así de catastrófica es la realidad del golpe de la economía mexicana. Y los que saben estiman que incluso llegue a un precio menor a los 20 dólares por barril, debido a una guerra de precios y producción entre Arabia Saudita y Rusia. Les recuerdo que este gobierno de cuarta ya utilizó los fondos, los ahorros de otros sexenios, gran parte de las reservas, para salir adelante de sus bárbaras ocurrencias en tan solo un año. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Traducción, menos dinero por venta de petróleo para balear, importaciones más costosas, inflación, desempleo. Y si no hay dinero, adiós, tren, malla, refinería, dos bocas, aeropuertos, Santa Lucía, becas, apoyos para el campo, escuelas, hospitales, mil. Y para rematar, el mundo ha entrado en pánico por la expansión del coronavirus, al grado de que Estados Unidos, en voz de su presidente Donald Trump, ha dicho que podría afectarse el crecimiento de su economía por la pandemia del coronavirus. Y hace una semana puso al frente del equipo contra el brote a su vicepresidente Mike Pence. Un lunes negro, mientras tanto en México la gente está feliz, feliz, feliz. El pueblo está feliz, 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 feliz. Hay un ambiente de felicidad. El pueblo está muy contento, mucho, muy contento. Alegre. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un like, manita arriba. Y si no se han suscrito, háganlo que es gratis. Y no olviden picarle la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que yo subo un video. Gracias por entrar a mi canal de Urgente B. Mi nombre es Paco Man y nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!